¡Carmencita! 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 ¡Muchas felicidades, Carmen Silva! ¡Hoy estadio Domástico, de raza que se venía ayer! ¡Ah, ayer ha empezado la ganada, no? Soy como la planta de mague, sí señor Que no tiene sombra de rama, solamente las estrellas Ay, déjame, 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 déjame Soy como la planta de mague, sí señor Que no tiene sombra de rama, solamente las estrellas Ay, déjame, 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 déjame Así soy yo, como la planta de mague, de millonarios amigos Hoy, la vida de Kipan, vamos, vamos ¡Dónde se los Kipanistas! ¡Arriba! 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 Ay, déjame, 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 déjame ¡Arriba las solteras! ¡Los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Así! Elisa de Chabala, Nelito de Icachawa, Nelito de Icachawa Y esa ganta bonita Salido No se escucha Muy bien ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Eso sí Soy como la planta El maguey Que también le soplen ramas Solamente las estrellas Que unir a mi camina ¡Arriba, chifán! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Parecí todo mal! ¡Parecí todo, parecí todo! ¡Parecí todo al cielo! Donde se conversa con tantos ¡Parecí todo mal! ¿Para qué te abre el nido? ¡Parecí todo, parecí todo, parecí todo! El corazón que quiere enseñar Toda la vida en la vida Que amó Y de las emociones más Gracias Vicente Campos Gracias Vicky Una vez más equipado Y cantamos, 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 cantamos ¿Para qué te habré querido, mi amor? ¿Para qué te habré amado? Así es, sí El corazón que tiene dueña Ay, ¿para qué te habré amado? Por arribita, por abacita Tengo dos caminos Para llevarte, para robarte A ti, tú, aquí está Por arribita, por abacita Tengo dos caminos Para llevarte, para robarte A ti, tú, aquí está Y nomás eso Y no vas a hacer arriba Y no vas a hacer arriba Ponte gas arriba Eso, eso, eso Así Cárdencita Silvia Hoy es tu cumpleaños Capi Verde, tú y yo Mañana es tu coroa Y pasar El andamete Ay, ay, ay Como pista patronal Cintura, cintura, cintura María Número ¿Dónde salen de Marielomos? ¿Dónde salen de Marielomos? ¿Dónde salen de Marielomos? Apovicio, apovicio Apovicio Tenso La vida es una Así es Después de esta no hay otra Y el día que uno se va No se lleva nada Todo se queda Cigarra Qué bonito Eso Ahora Héctor Piña Wilmer Piña Mariela Ramos Eso Qué difícil La gente se mueve Así Arriba, Chipe Arriba Quipan 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 Cegosa, cegosa, cegosa Que siga, que siga Los altos, los altos, los altos Davide Davide Rosso Mariela Ramos Mariela Ramos Mariela Ramos Mariela Ramos Mariela Ramos Mariela Ramos Pasa casito, pasa casito Pasa casito Pasa casito No tengo más miedo Ahora que vete De Argentina A ver, pasa casito Pasa casito Ay, ay Gózalo, gózalo, gózalo Eso Ahora Y Argentina Rey, y Eraso, guarnadino Y eso ¿Qué piensas? ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elizabeth? Una manilla con la vida Así, 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 así Si lloras por mí Será porque me quieres Si supasas así Será que me amas Por favor Ya no me busques Tengo mi esposo Tengo mi hijo Tengo que Cosa Por favor Ya no me busques Tengo mi esposo Tengo mi hijo Tengo que Cosa Y Aunque Te ayudo Si queda 9, 16, 4 años Contándole al feliz Y el mundo Es la reina y señora Del guayno romántico Su pernita Mi pernita Mi pernita Mi pernita ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me gustó? No me gustó No me gustó Tú me quieres Yo te quiero Y yo te adoro Tú me amas Con todo el alma y el corazón Tú me quieres Yo te quiero Y yo te adoro Tú me amas Con todo el alma y el corazón Ay, el amor, el amor El amor es así Cuando uno está enamorándola Nunca piensa Nunca me quita Si o no, mi amor Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Estoy enamorada, sí Me quita Que estamos, que estamos, que estamos Estoy enamorada, sí Me quita Y dice Tú me quieres Yo te quiero Yo te adoro Tú me amas Con todo el alma y el corazón ¿Qué es eso, querido? Tú me quieres Yo te quiero Yo te quiero Y yo te adoro Chica, bonita Tú me amas Con todo el alma y el corazón Arriba, equipo Arriba Qué linda Polinia Ramón Y el corazón Y el corazón Y lo que me han llamado Gracias Y el corazón Y el amor, el corazón Peña La linda Carilla Ajá Estoy enamorado, sí Lo que me pide ¿Qué estamos, todos? ¿Qué estamos, todos? ¿Dónde estamos enamorados? Estoy enamorado, sí Tú me quieres y yo te adoro Tú me amas con todo el alma y el corazón Tú me quieres y yo te adoro Tú me amas con todo el alma y el corazón ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteros Y los solteros, y los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Arriba, arriba, arriba Norteño, precioso Tú me has robado mi cariño Sureño, bonito Tú me has llevado mi corazón Sorteño, bonito Tú me has robado mi cariño Sureño, bonito Tú me has llevado mi corazón Arriba las mujeres Arriba las mujeres ¿Cómo se mueven las mujeres? Así Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura ¿Vamos, Lady? Cariño, erazo Guardamino En Argentina ¡Vilas! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Y ahí está la bichita! ¡El aso! ¿Y dónde están las solteras? ¡La sencera! ¡Vaya, mi herma! ¡Mujeres solteras tienen dos amores! ¡Uno para el gusto! ¡Otro para el gasto! ¡Mujeres solteras tienen dos amores! ¡Uno para el gusto! ¡Otro para el gasto! ¡Chicas! ¡No se olviden! ¡Oye, para el gasto! ¡Y por yo no! ¡Para el gusto! ¡Un bello! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡nym bello! ¡Que se goza! ¡Y se goza! ¡Uno a bellecita! ¡Uno a boye plz! ¡U Ahí, sí, sí, esa cintura, conmigo, esa cintura, que está en cintura. ¡Ale, ay, ay! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Qué linda, siempre bonita! Así, 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 así. ¡Gasando, casando, casando! ¡Viva, ay, ay! ¡Yo no tuyo tome! ¡Vamos a ti en la noche! ¡Vacamos a lo juntos! ¡Vuimos a vaciar! ¡Dime, mujer, dime! ¡Illa es más buena! ¡Dice que se acorde! ¡Yo no te merezco! ¡Por ahí te se besín! ¡Por favor! ¡Illa es más buena! ¡Dice que se acorde! ¡Vamos, es celosa! ¡Yo no te merezco! Por ahí te puedo ¡Chicas, una risa! La, 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 la Qué risa que me da La cara que es un día Me pido lo que me da ¡Un placer! Por todo, todo Qué risa que me da La vida me pido Me pido soñando así Hombre sin mujer con las manos arriba Hombre sin mujer con las manos arriba Hombre sin mujer con las manos arriba Y bien arriba ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Chipón! 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 ¿Dónde está mi prima Meche? ¡Aníbal! Terminado tú, mi pedido Y yo te goza arriba ¡Ay, te hagas todo el mundo! Por ahí te puedo ¡No! 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 Tú sabes que te quiero Ella en la vuelta Dice que estará aquí Yo no te merezco Por ahí te puedo decir Ella en la vuelta Dice que estará aquí Yo no te merezco Por ahí te puedo decir A cada vez Qué risa que me da La cara que tú te ames Igual que me da Qué risa que me da La primera vez Que me digas Que se pierde así Y abrazos arriba Abre sus mujeres con las manos arriba Sí, 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 sí Vamos, Airee Aireo Qué buena, qué buena Ella es más buena Dice que es mejor Yo no te merezco Por ahí te puedo decir Y cantamos todos Y cantamos todos Ella en la vuelta Dice que estará aquí Yo no te merezco Por ahí te puedo decir A cada vez Qué risa que me da La cara que tú te ames Igual que me da Un poco, un poco, un poco Qué risa que me da La pista que tú te ames La cara que tú te ames Y cantamos todos Y cantamos todos Y cantamos todos Y los dosos arriba Dámese a los jipanizas Los jipanizas arriba Mujeres arriba Los hombres arriba Y éste sí Vamos, Lalo Saca la mano del bolsillo, primo Dale, calientas mucho Por favor Ay, ay, ay Ahora sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora Mirónica Villasque Ahí está la familia Guardamino ¿Dónde está la familia Ortiz? García La familia Silva La familia Peña Mosquera Delgadillo Ay, ay, ay Eso La familia Zavala Eso Ahora Qué bonito Qué bonito Muévanse, muévanse, muévanse Luis de Cámbulos César Tupa Y toda la familia Campos Ahí está la familia Campos Ay, ay, ay Ahí está la familia García La familia Carlos La familia Campos Campos Y un homenaje a Panchito Campos Campos En el cielo Así, así, así Juancito Campos Homenaje A estos grandes amigos Y en Argentina Gran Yerazo Guardamino Cari Yerazo Guardamino Departan sus mejitas lindas Gran Yerazo Guardamino Cari Yerazo Yerazo Guardamino 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 ¡Gásale! ¡Sienta piedadito! ¡Ay, ay! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eso! ¡Pues ese vino arriba de mujer! ¡Hacía atrás! ¡Gásale! 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 ¡Santela piedadito! ¡Eso sí! ¡Gásale! 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 A los mayordomos de esta bonita fiesta, que con mucha fe y devoción lo están pasando en homenaje a San Pedro. Como dice el dicho a María, San Juan Bautista tuvo el perro, y San Pedro se lo quitó, ¿no? Si hasta los santos se quitan, ¿cómo no le quitarlo yo? Eso es cierto, dice. Perlita, tú sí puedes. Gracias a los mayordomos de esta bonita fiesta, Vicente Campos, y su linda esposa como es, Virginia Silva Simón. ¿Dónde está el cariño? Los aplausos para los mayordomos, por favor. Que se escuchen las palmas de corazón, pues. Que se escuchen esos aplausos. Sin hipocresía. Claro, con cariño. Sin rivalidad. Esta pandemia nos ha hecho cambiar, reflexionar tanto. Ya no debe haber envidia, de verdad. Porque el día en que uno se va, no se lleva nada. Hace una hora conversábamos con el doctor Wilber. En verdad, la vida es así. Solamente con la venia del Todopoderoso estamos presentes y hay que agradecer a Papá Lindo por darnos vida, salud. Lo más importante, que eso lo pedimos. Y el resto nosotros lo conseguimos. Gracias, familia linda, el día de hoy, de compartir esta bonita fiesta en homenaje a San Pedro de la Villa de Equipán. Muchas gracias. Vamos a continuar, mientras ustedes se van refrescando con la rica cervecita. Lo natural, helada, natural, por el frío. ¿Y quién me invita un caliche a mí, por favor? Un caliche bien calientito. ¿Quién sería tan amable? A ver, ¿y quién es ese valiente? O ese templado de perlita de moral, por favor. No me vayan a poner algo. No me vayan a perdiar. Lo más importante, estamos compartiendo la alegría el día de hoy y todo es en vida. Felicitaciones a los mayordomos Vicente Campos y Vicky Silva. Muchas gracias. Ellos son los culpables para llegar una vez más aquí a la Villa de Equipán. Dice, Quique Reyes, pegadito al cielo, la Villa de Equipán, donde se conversa con Dios. Esa es la verdad. Muchas gracias. Vicky, que siga la banda. ¿Dónde están los zorrillos? ¿Dónde están las zorrillas? No hay acá. Ah, no hay acá por arriba. San Pedro, Quique, San Pedro. Igual, igual, siempre van a participar, son quipanistas. Me gusta cuando participan en un solo pueblo. Listo, de todas maneras, vamos a gozar. Vamos. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Arriba, quipan. Ay, ay, ay. Caminando por nuestros calles. Me encontré con mi equipo. Ay, ay, ay. Yo no digo su nombre. Quipa está, en diez, yo no digo su nombre. Así que decía, mi pensión vivo, es una manura. ¡Ariba, quipan! ¡Arriba! Y al fondo, al centro, al frente Y yo caminando por la cortillera Me encontré con mi campanita Ella rando así me decía Vivir solito es una maldura ¡Arriba, chifán! ¡Nos vamos a la derecha! Su cristo marco Su cristo reventor ¡Amen a la gente de un puñerco! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, bailanos! ¡Vámonos, bailanos! ¡Vamonos! 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 ¿Vamonos! ¿Vamonos! ¡Arriba, chupán! ¡Y la de esa salida! ¡Arriba, las malditas todo el mundo! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Y ella no tengo cintura! ¡De hecho es pachamón! ¡Y que manda a equipar los hombres a las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Así! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Abra! ¡Cantan! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, sus pies! ¡Arriba, sus pies! ¡Arriba, sus pachamón! 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 ¿Qué cosa te pasa? Porque en tu vida Esa es tu sonido Tanto que te quiero Tanto que te adoro Piensas olvidarte Eso no está bueno Tanto que te quiero Tanto que te adoro Piensas olvidarte Esa no está buena ¡Arriba equipo! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Los pichas de conmisa! ¡Ahí está mi paz! ¡Ahí está la picha ponida! ¡Ahí está! ¡Los mil dueños de los vecinos de la ciudad! ¡Los mil dueños de los vecinos de la ciudad! ¡Los mil dueños de los vecinos de la ciudad! ¡Un saludo! ¡Los mil dueños de la ciudad! ¡Los mil dueños de los vecinos de la ciudad! ¡Hasta el polvo! Tanto que te quiero, tanto que te adoro, piensas en olvidarte, eso no está bueno. Tanto que te quiero, tanto que te adoro, piensas en olvidarte, eso no está bueno. Vamos, Edilberto, cabalda. ¿Cuál es tu cariño? Y la manchita más alegre, arriba, arriba, la manchita más alegre, arriba, arriba. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Enidio! ¡Vamos! ¡Gracias, Enidio! ¡Gracias , Enidio! ¡Si o no! ¡Y es enidio! ¡Las familias, Enidio! ¡Seguíma, seguíma, seguíma! ¡Arriba, equipo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Una más! ¡Muélvete, muélvete, muélvete! ¡Vesete, vesete! ¡Así! Ahí está la familia Guardamela La familia Zavala, Quique Ortiz Y los guaradinos, ¿ah, los guaradinos? La familia Ortega ¡Eso! ¿Y dónde está la familia Boschera? Delgadillo Delgadillo ¡Ya lo perdía! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Genial! ¡Vájalo, vájalo, vájalo así! ¡Ay, mañana! ¡Es mi perdida! ¡Ay, mañana! ¡Me voy a ir yo! ¡Ay, mañana! ¡Me voy a ir yo! ¡Ay, mañana! ¡Me voy a ir yo! ¡Me voy a ir yo! Como el eterno El lindo beso Que tú me diste Lo llego alto Como el eterno La escaricia Que tú me diste Eso es cierto ¿Por dónde será mi partida? ¿Será por amargo? ¿O será por mamantana? Yo creo que es por ir a dicha Por ahí me voy A mi hermosa tierra de la perna Gracias Y por el camino Camino Vasco Daniela Guardadino Y sus hijas En Argentina Reidy y Caribe Con cariño ¡Ay! ¡Ay, mañana! Me voy a ir yo ¡Ay, mañana! Me voy a ir yo ¡Ay, mañana! Me estoy perdida ¡Ay, mañana! Me voy a ir yo Me voy a ir yo Me voy a ir yo Como recuerdo Con esos besos Que tú me diste Me voy a ir yo Me voy a ir yo Me voy a ir yo Como recuerdo Las caricias que tú me diste Arriba las mujeres ¡Salud! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¡Dos, dos, dos, cantamos! En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para no morirme y olvidarte para siempre Veneno para no morirme y olvidarte para siempre Y Solina García, dos más y me voy María Ortega, ¿cuál es tu cariño? Ya viene la cañita ¡Vamos! ¡Eso! Carmen Silva Feliz cumpleaños Carmen Silva Silva La familia Silva ¡Salud! ¡Salud! Un besito más Un besito de Maratol Yo no tengo padre, padre Soy solita en este mundo ¿Dónde está mi coro? Yo no tengo padre, madre Soy solita en este mundo ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo no tengo quien me diga Porque tomas, porque lloras Yo puedo, yo puedo, yo puedo Y yo no tengo quien me diga Porque cantas, porque lloras ¡Arriba, equipán! ¡Allevar! ¡Arriba, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y la chaga, pues arriba! ¡Así! ¡Salud, amigos! ¡Brigamos con Berlito de Gran! ¡Un besito más! ¡Y los cubanistas de corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso cariño, ese cariño! ¡Ustedes pueden mandar sus saludos! ¡Ay, ay, ay! En un vaso de cerveza Quisiera tomarme el corazón ¡Otra versión después! En un vaso de cerveza Quisiera tomarme el corazón Y yo no tengo quien me diga Porque tomas, porque lloras ¡Toma, toma, 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 toma! Y yo no tengo quien me diga Porque cantas, porque lloras Si tu besito el cuesto me dio Si tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero Con gusto, pago, cinto, sol ¡Otra vez! Si tu besito cuesto me dio Si tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero Con gusto, pago, cinto, sol ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Y el hogar de cintura! ¡Con gusto, con gusto, con gusto! ¡Eso! 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 ¡Vamos, gladi, silva! ¡Ahora sí! ¡Daisy! ¡Cintura, daisy, cintura! ¡Si no hay cintura! ¡El pello, el pello! ¡Así! ¡Búzalo, búzalo, búzalo! ¡Con perrito de coral! ¡Vamos ahora! ¡Búzalo, búzalo, búzalo! ¡Búzalo, búzalo, búzalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale así! ¡Dale así! ¡Eso, Melchita! ¡Vamos al reno! ¡Vamos al reno, esa Melchita! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Vas a hallar, todito, cachudo! ¡Vas a hallar! ¡Vas a hallar, todito! ¡Vas a hallar! 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 ¡Virginia Silva! ¡Vaya Lógicido, 1924! ¡En la fiesta de San Pedro! ¡Eso, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Lala, lala! ¡Eso, campesitas! ¡Así, así! ¡Eso, campesinas! ¡Veira, 30, ahora! ¡Vamos al reno! ¡Eso! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Yo seré para ti. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Bien. Chau. 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 y con puro corazón si si y los rojos cosando, cosando, cosando cosando un poco robuste en el colchor un ritmo así así cintura, cintura cintura como el baile de los mayandones cintura 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 cintura